Ya, ahí sí, muchas gracias. Ahora sí está grabando. Como habíamos visto en algunas clases anteriores, que ya vimos algunos ejemplos de injerto, estos están compuestos por dos partes, principalmente la púa, o que en inglés lo van a encontrar como sion, y el patrón, que es la parte basal, la parte que tiene la raíz, que es rootstock, o también lo pueden encontrar solamente como stock. Bueno, estos son uno de los procesos que se debe tener en consideración cuando realizamos injerto. Primero es la elección de especies, variedades o genotipos, tanto para la púa como para el patrón. Acá uno de los primeros limitantes para que un injerto sea exitoso es que mientras más distantes estén las especies o los individuos que vamos a injertar, más distantes filogenéticamente hablando, menos probabilidad existe desde que el injerto sea exitoso. Las variedades, que es lo que vamos a querer propagar, generalmente la púa tiene un interés comercial, lo más seguro, el patrón le va a proveer a la púa de alguna característica deseable, que las vamos a ver después, y cuáles van a ser obviamente los genotipos para cada uno de ellos. Tenemos que considerar la unión entre púa y patrón por manipulación física, esta es una también de las partes críticas para el éxito del funcionamiento del injerto, ya que se requiere ser bastante hábil para que el injerto funcione, perdón, el injerto, también existen microinjertos que se hacen en condiciones in vitro, son mucho más difíciles obviamente de pernipular, y muchas veces para que funcionen los injertos se requiere a alguien que tenga cierto nivel de experiencia para la manipulación física de ambas partes. La cicatrización del unión y aclimatación, o sea ya cuando tenemos una planta completa totalmente funcional. Entre medio vamos a ver cuáles son algunas de las determinantes, principalmente hormonas que determinan el éxito o fracaso de los injertos, y vamos a ver el tema también de la incompatibilidad, porque se da que uno pensaría que la incompatibilidad la podemos ver inmediatamente, pero también se puede ver meses después, ya podemos ver una planta entre comillas funcional y que después de meses el injerto empieza a fallar. Formas de hacer los injertos, no voy a ahondar mucho acá, hay muchas, estos son solamente algunos ejemplos, este es de, por ejemplo, de inserción, tongue approach grafting, tongue que significa lengua, porque se generan como dos lenguas que se unen entre la púa y el patrón, y cleft, que es como una hendidura, en donde se inserta, que generalmente la hendidura la lleva el patrón, y donde se inserta la púa, existen muchas formas de hacerlo, también se utilizan, acá dice clip, que son como unos clips de gomas, para mantener la unión, el contacto entre la púa y el patrón, o también algunos tipos de plástico. Como les digo, formas de hacer injertos hay muchas, pero siempre se busca que haya la mayor área de contacto entre la púa y el patrón, ya, o sea, mientras, por ejemplo, acá es menor área de contacto que de esta manera, por ejemplo, este cleft grafting, es muy utilizado porque ahí tenemos área de contacto, en el caso de la púa tenemos un área de contacto por ambas caras del corte, porque en este caso la púa se corta así, ¿cierto? y el patrón se corta así, ahí tenemos un área de contacto muy grande, que es donde se va a empezar a producir la conexión de los haces vasculares del silema y el phloema, que es lo esencial para que un injerto funcione, que una de las primeras características de un injerto funcional es que exista una unión entre los conductos del silema y del phloema. Sí existen algunos injertos, leí por ahí algunos injertos que funcionan sin que haya una unión, no me pregunten cómo, pero no es lo común, ya, eso es muy raro. Sin embargo, como les mencionaba, aún habiendo una conexión entre los conductos del silema y del phloema, el injerto igual puede fallar a largo plazo, pero para que en el fondo sea funcional, inicialmente sí tiene que haber una unión entre ellos, por eso cuando se fabrique el injerto, se busca que haya la mayor área de contacto, para que haya mayor probabilidad de que se unan los conductos del silema y del phloema. ¿Cuáles son los objetivos de los injertos o por qué se utilizan? Primero, porque generalmente es el patrón el que entrega un nivel de tolerancia de estrés, ya sea biótico o abiótico, el aumento en la eficiencia de uso, absorción de agua y nutrientes, aumento de la duración del tiempo de cosecha, existen muchos patrones que modifican el crecimiento, ya sea aumentando o disminuyendo el crecimiento de la púa, y eso tiene una injerencia directa sobre cómo es la organización y cómo va a ser el cultivo, qué tamaño van a tener, cómo se van a tener que manejar, cómo se van a podar, etcétera. Y obviamente, uno de los que más importan, o uno de los que más importan, pero muy importante también, el mejoramiento de la calidad de fruto, principalmente visto también desde un punto de vista de producción de fruto. Hay que considerar, sí, los factores ambientales, cuáles son los factores limitantes para el crecimiento y los requerimientos de cada especie para que también el patrón sea funcional. No solamente se debe tener en consideración los factores internos, que en parte determinan el éxito del injerto desde el punto de vista de la unión entre la púa y el patrón, sino a qué otros factores ambientales se va a haber enfrentado mi planta una vez ya sea una planta funcional. Y también, por ejemplo, cuáles son los factores limitantes a nivel ambiental para el crecimiento, también van a determinar, por ejemplo, el patrón que yo voy a utilizar, por ejemplo, si son suelos que se inundan, si son suelos con algún nivel de sequía, etcétera. También, muy importante, es que los injertos se utilizan como una herramienta de investigación. Por ejemplo, ustedes saben que el ácido abscísico, aparte de que vimos la clase pasada de que tenía un rol importante en la desecación de las semillas y aumentar la tolerancia a la desecación, el ácido abscísico también es una de las hormonas responsables por el cierre estomático y, por lo tanto, está muy involucrada en la tolerancia al estrés hídrico y en la respuesta, más que tolerancia, en la respuesta de la planta frente al estrés hídrico. ¿Y cuál era la visión general que había del ácido abscísico? O como incluso me enseñaron a mí, el ácido abscísico es que se sintetizaba en las raíces y cuando la planta sentía en las raíces que tenía una disminución del contenido de agua, este ácido abscísico se transportaba hacia la copa o hacia las hojas en los estomas donde ejercía el cierre estomático. Y eso se creyó así durante muchos años hasta que empezaron a ver que el ácido abscísico no solo se sintetizaba en las raíces, también se sintetiza en las hojas, en las células que bordean el ácido vascular. Entonces, ahí los investigadores empezaron a preguntar, bueno, efectivamente, el ácido abscísico viaja de la raíz a las hojas para cerrar los estomas. Y eso se estudió con el uso de plantas injertadas, siendo el patrón, por ejemplo, acá tienen un tipo injerto donde esta planta tiene dos patrones, un patrón wild type, o sea que no tiene ningún tipo de mutación genética. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí. Sí, me caí o no. Sí. Sí, un ratito. Ya. ¿Dónde quedé? Que se había estudiado como el mecanismo de síntesis de lava con plantas injertadas. Ya. Gracias. Gracias, Contán. Entonces, esta planta que está acá tiene dos patrones, un patrón wild type, normal, y un patrón que está mutado para que no produzca ácido abscísico. Y estos investigadores lo que lograron descubrir fue que las plantas, aunque tuviesen este patrón que no podía sintetizar ácido abscísico en las raíces, los estomas igual se cerraban, ¿cierto? se cerraban cuando disminuía el contenido de humedad. De nuevo, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, bueno, este gráfico está un poco extraño porque si se fijan los números van aumentando hacia allá. Entonces, aumenta el contenido de agua en el suelo y aumenta la conductancia estomática. Y la conductancia estomática es cierto, es como, es que tan abiertos cerrados están los estomas. La conductancia estomática siempre se mide en milimol de agua, ahí no dice, pero es en milimol de agua por metro cuadrado por segundo. O sea, ¿cuánta agua está pasando a través de los estomas? Y cuando el contenido de agua es menor, los estomas se cierran, o sea, la conductancia estomática es menor. Independiente si esta planta era una planta normal o era una planta que no sintetizaba ácido abscísico en las raíces, los estomas se cerraron igual. Entonces, ahí empezó todo un área de estudio que decía, bueno, el ácido abscísico no es necesario que se sintetice en las raíces y se transporte a las hojas para que ocurra el cierre estomático. Y esto es uno de los miles de ejemplos en donde se puede utilizar los injertos como un mecanismo de estudio. Ya, yo sé que yo siempre les enseño o siempre les paso la materia muy desde el punto de vista de fisiología, muy desde el punto de vista molecular, etcétera, etcétera, pero acá me voy a me voy a extender o no extender pero me voy a salir un poco del libreto de lo que hago comúnmente para demostrarles la importancia de una herramienta tecnológica o biotecnológica como son los injertos y cómo también nos puede ayudar un poco a pensar como científico. En el año 1860 y algo donde Francia ya era uno de los principales productores de vino del mundo, entró desde América este insecto que es un ácido que se llama Filoxera vitifolia llegó desde Estados Unidos hasta Francia y en Francia empezó a dejar la grande porque empezó a infectar todas las vides de todas las variedades que tenían en Francia, infectaba tanto las hojas, ya generaba estos nódulos también en las raíces, estos nódulos que impedían el transporte de agua y nutrientes, estas hojas obviamente no son hojas muy funcionales después terminaban necrosándose y muriendo y llegó a un punto tal de que este Filoxera prácticamente o casi Francia se vio casi como que todas sus vides iban a ser eliminadas por este insecto, era prácticamente una catástrofe agricultural, pero este insecto como les mencioné venía desde América, desde Estados Unidos y las vides en América no eran atacadas por este insecto, entonces decían bueno, ¿por qué? Dentro de algunas características, bueno, este insecto es un ácido por lo tanto succiona la savia y cuando él ingresaba al, no me acuerdo cómo se llama este aparato de los insectos, no le pego mucho en la entomología, pero cuando él trataba de succionar la savia, estas vides en particular generaban como un tapón y el insecto no podía seguir absorbiendo la savia, entonces una de las soluciones fue que se utilizaran estas variedades americanas que eran variedades tolerantes a este insecto para seguir produciendo vides y vinos fantásticos en Francia, ¿ya? Y ahí encontré por ahí una foto de raíces que no están infectadas con este insecto. ¿Por qué les di ese primer discurso de que los injertos nos podían ayudar a pensar como científicos? Porque uno ve la historia así como súper fácil, como que ay mira, llegaron y se utilizaron injertos y con esto se solucionó el problema, fantástico. Yo les digo, no soy entomóloga, pero cuando empecé a leer sobre este insecto hay unas investigaciones que la verdad es que me dejaron súper, no la pude leer entera porque es bastante larga, pero este o lo que pasó en Francia con respecto a los viñedos y la infección por este insecto generó todo un movimiento científico y de pensamiento en Francia donde hasta se generaron como o habían dos visiones ya, una vision es que eran los teístas ya que decían que la enfermedad es un síntoma y es un síntoma es que ellos decían que de la como de la flojera de las prácticas agriculturales o sea, ellos pensaban casi como que esta enfermedad casi que era como una plaga que nos había mandado Dios básicamente para castigarnos por lo mal que hacíamos la agricultura y por el otro lado estaban los darwinistas que decían que no, que la enfermedad era una causa que estaba siendo causada por este insecto que lo descubrieron después y entonces se generaron como estas dos visiones y el Ministerio de Agricultura ahí se ve con una flecha negra estaba como entre medio bueno, ¿qué hago? al principio le creyó a los teístas y empezó a o su forma de solucionar o la primera forma que se les ocurrió de solucionar este problema fue tratar de eliminar el insecto a través de insecticidas y esta es una de las plagas que no responde a ningún tipo de insecticida entonces se gastaron bueno, en ese tiempo miles de francos para tratar de eliminarlo a través de insecticida siendo que no funcionaba y los darwinistas por otra parte ellos introdujeron el tema del injerto como una solución y ahí el Ministerio de Agricultura se vio con la obligación de al ver que esto no estaba funcionando de cambiar su punto de vista y decir bueno, vamos a probar el tema de los injertos porque ya estamos básicamente perdiendo toda la producción de vino de santo entonces a esto quería llegar ellos por ejemplo los darwinistas tenían una visión de que era que la interacción de las especies es compleja por lo tanto debe ser determinada a través de una observación empírica de un fenómeno local y razonamiento ya el insecto es la causa ellos decían que el insecto era la causa por lo tanto debemos atacar directamente al insecto pero al ver que eso no estaba funcionando con los insecticidas ellos cambiaron su forma de ver las cosas y dijeron que la erradicación completa de una especie bien adaptada como filoxera no es práctica ni es posible por lo tanto práctica de cultivo y las mismas viñas deben ser adaptadas para sobrevivir las viñas francesas serán preservadas a través de la adopción de patrones americanos o sea ellos promovieron y acá es una de las cosas que quiero diga ellos promovieron el patrón como una forma de adaptación al problema no para erradicar el problema en sí y eso es lo que yo quiero que ustedes vean cuando yo le entrego todas estas técnicas no es necesariamente para erradicar un problema sino es para hacerle frente y tratar de adaptar los cultivos a los requerimientos que hay sobre todo ustedes que van a salir al mundo de la agricultura en una época de mucho conflicto donde hay cambio climático donde hay enfermedades etcétera y se van a tener que ver enfrentados a adaptar sus cultivos para enfrentar estas nuevas amenazas por decirlo de alguna manera los teístas por el contrario decían que un mero insecto no puede ser la causa de la peste los científicos provincianos no pueden saber más que los científicos de la capital llega a ser un poco chistoso las prácticas flojas por lo moralmente débiles han debilitado las viñas haciéndolas susceptibles a parásitos y climas adversos ellos veían casi como que esto era una no que atrón lo que nos está pasando es casi como un castigo entonces a esto hay que erradicarlo y ellos también veían o cuál era su objetivo era preservar las viñas francesas las viñas híbridas y los vinos falsos o sea que tenían un patrón norteamericano deben ser eliminados y la pureza de las prácticas tradicionales deben ser restauradas ¿por qué les pasó esto? que no tiene directamente que ver con los injertos pero sí es para que ustedes vean que uno primero siempre tiene que estar dispuesto a cambiar de opinión y las metodologías que los utilizamos es para adaptarnos a las condiciones a las que nos estamos enfrentando dicho eso ese paréntesis si alguien quiere le puedo mandar este paper es súper largo no lo alcancé leer pero es muy importante creo yo entonces volviendo al tema de los injertos esto es que está acá que dice la reconexión entre las células del cambio de la púa y el patrón es clave para que el injerto funcione acá yo les hice un resumen de cuáles son las principales etapas que son de importancia para el éxito de los injertos pero cuando les mande la clase abajo en los comentarios está como todo bien detallado qué es lo que es cada una de las partes y que en realidad son como 13 etapas que tienen que ocurrir para que se forme un injerto exitoso pero en nuestro resumen tenemos primero que obviamente tenemos que hacer un corte en la púa ahí dice con tejido con capacidad meristema y esto ¿por qué el corte está subrayado? porque eso ya es una señal nosotros siempre hemos hablado en las clases de que las vías morfogenéticas que nosotros buscamos formar una raíz formar un tallo necesitan de una señal y siempre hablamos de esas señales que nosotros entregamos como las hormonas en este caso la primera señal es el corte el corte hay que hacerlo sí o sí si queremos formar un injerto y esto es la primera señal para que empiece ya toda la cascada de acciones y reacciones para formar el injerto después dice las regiones del cambio de púa y patrón se encuentran en proximidad interconexión entre púa y patrón mediante un puente de callos ya que es eso que se observa acá abajo ya que se empiezan a unir los conductos silemáticos de la púa y el patrón proliferación de células parenquimatosas también existe formación de callos ya que es esto que está en verde acá que vemos acá aunque no es requerimiento ya no todos los injertos tienen formación de callos pero la mayoría sí y si ustedes recuerdan de lo que hemos hablado en las clases anteriores el callo es un proceso de desdiferenciación ya en este en este caso en el caso de la formación de la unión entre la púa y el patrón la formación de callos ya nos dice que hay un proceso de desdiferenciación o sea de que células se vuelven meristemáticas y después se diferencian nuevamente en los conductos de los haces vasculares y acá finalmente como lo decíamos diferenciación de las células de callos en células de cambio ya en diferenciación inicial de flohemicilema esto se requiere sí o sí para que para que el injerto sea funcional y funcione como una planta normal que es lo que estamos buscando ¿cuál es la hormona respuesta? ah sí primero entonces se desdiferencian para formar el callo y desde ese callo después forman los acevasculares las especies que forman callos sí se desdiferencia se forma como esta masa de células indiferenciadas de la que a partir de esa masa de células indiferenciadas se empiezan a diferenciar los haces vasculares ya vamos en unas diapos más adelante vamos a ver qué es lo que le dice o cuál es la señal específicamente que le dice a ese callo diferencia tenaces vasculares y partiendo con eso una de las principales hormonas es la auxina uno de los primeros experimentos podemos ver que si cortamos el ápice que es el sitio de síntesis de la auxina ¿cierto? recuerden que la auxina se sintetiza en el meristema y se transporta de forma vacipétalo entonces si cortamos el meristema ya no existe síntesis ni transporte de auxina y lo que hicieron acá cortaron el meristema y le hicieron un corte ahí al tallo y cortaron las hebras vasculares ya pero acá en uno de los nodos donde antes había una hoja pusieron una pasta de lanolina que tenía ácido indolacético que es una auxina natural y ese ácido indolacético ya sirvió para que se volvieron a diferenciar los ácidos vasculares ya que es lo que están acá y se volvieron a generar esa la conexión también yo siempre les he dicho que las acciones de las hormonas sea cual sea es dependiente de la concentración en este caso cuando la auxina está en mayor concentración lo que se diferencia es silema en cambio cuando está en menor concentración se diferencia en floema ya esto es a modo súper general porque yo también les he dicho que las hormonas nunca actúan solas siempre actúan en conjunto con otras hormonas pero si las auxinas son una de las principales responsables del funcionamiento de los injertos y ojo estoy diciendo la presencia de auxina no quiero decir que mientras más auxina mejor el injerto no después vamos a ver que de hecho una muy alta concentración de auxina tiene un efecto negativo en la formación o en el establecimiento del injerto una de las cosas que hacen o los efectos de los injertos ya después del una vez se ha formado el injerto ya acá tenemos distintas variedades de prunus no recuerdo la especie en particular que no están injertados y tienen estas concentraciones en con achurado es haciendo el acético o sea una auxina y en blanco se atin ribosia que es una citoquinina y acá lo que hicieron es injertar unas plantas con un patrón ya que tenía un efecto de hacer crecer perdón un patrón que hacía crecer la púa o sea la parte aérea de la planta y ellos encontraron que uno de los efectos o porque se producía ese mayor crecimiento ya de la parte aérea del injerto era porque se generaba una mayor concentración de citoquinina en la parte aérea recuerden que la citoquinina se sintetizaba en la raíz y se transportaba hacia la parte aérea ya y también como les dije las citoquininas no o sea perdón las auxinas no actúan solas ya en este caso actúan junto con las citoquininas para diferenciar las células ennases vasculares y no quiero que esto se lo aprendan de memoria ni mucho menos solo quiero que entiendan el proceso que está detrás esta en rojo esto que está en rojo acá son células del procambium y en azul son células del protocine o sea estas azules son células que eventualmente se van a diferenciar en silema ya y estas recuerden que las células del cambio son células que son más meristemáticas y están constantemente en división entonces en estas células hay una mayor concentración de citoquinina y lo que hace la citoquinina es localizar la pin 1 y pin 7 habíamos dicho antes que las proteínas pin eran proteínas de flujo de auxina o sea proteínas por donde la auxina iba a salir de las células y acá en amarillo vemos donde por efecto de la citoquinina se localizan las pin 1 y las pin 7 es que las pin 1 y pin 7 estén localizadas acá indican que obviamente el flujo de la auxina va a ser en esta dirección acá y acá en las células del protosilema hay una mayor concentración de auxina por este flujo y el ácido índole acético o esta auxina va a causar que la célula se diferencie en una célula del silema eso es lo que quiero que tengan claro primero que las auxinas no actúan solas que tiene que haber un patrón de distribución de las auxinas y que son ellas básicamente o en parte las encargadas de que las células se diferencien en células del silema recuerden que las células del silema y en general las células de los aces conductores son las células que tienen un mayor grado de diferenciación dentro de todo lo que es la planta ya entonces esta va a ser una pregunta que se las voy a dejar ahí de tarea en este caso en el caso de los injertos para qué sería necesaria la citoquinina y para qué sería necesaria la auxina para la formación de injertos esto es lo que les mencionaba acá tenemos los tres o tenemos tres etapas durante la formación del injerto ya primero es una formación de callo que si bien yo les dije no siempre está pero es es más común verlo que no ver la formación de callo una fusión de tejido que se una a los tejidos de la púa y el patrón y finalmente una reconexión vascular o sea que los aces vasculares de la púa y el patrón estén conectados primero lo que les decía acá existe una herida y esa es la primera señal que hay para el comienzo de la formación del injerto la herida genera la expresión de este gen WID1 y generalmente ese gen está asociado a la producción de hormonas y siempre se activa cuando hay alguna herida ya no necesariamente herida para injerto si no querían en general y esto esto es lo que genera la formación de callo en el caso de la púa lo que se genera acá ustedes saben que la auxina se sintetiza en el meristema y se transporta de forma vasipétalo entonces como acá hubo un corte acá abajo ya se formó se empezó a acumular la auxina ¿cierto? porque había un corte entonces ya no tenía dónde ir se empezó a acumular acá y por el lado de abajo lo que se empezaron a acumular son las citopininas y eso generó una formación o promueve una formación de callo ¿ya? otras otras hormonas que están que están involucradas ¿ya? es el etileno y el ácido jasmónico ¿ya? que una vez la auxina ya ya ha parado como su acción ya son estas las hormonas que empiezan a actuar la auxina y el ácido jasmónico y su principal su principal efecto o su principal función es promover la división celular ya tanto de la parte de la púa como de la parte del patrón porque recuerden que la auxina si bien tenía un rol en el crecimiento y también en el crecimiento de la célula no estaba directamente relacionado con la división celular pero una vez ya se ha unido el tejido ya necesitamos que se conecten los aces vasculares y acá nuevamente empieza a actuar el ácido índole acético junto con la giberelina acá aparece la giberelina y la citoquinina para promover la diferenciación vascular o sea que de este callo se empiecen a diferenciar las células del silema y las células del floema ahora vamos a ver el tema como les decía de la incompatibilidad ya la incompatibilidad generalmente se puede se puede dividir en dos ya uno es a través de la incompatibilidad a corto plazo ya que es un injerto que uno lo hace y no funciona y en un par de semanas se murió y también a largo plazo que uno ve como si hubiese funcionado ya como una planta funcional pero al cabo de un par de meses la planta empieza a morir ya y eso también es por incompatibilidad inicialmente se pensaba que la incompatibilidad era un efecto de que no se conectaban correctamente los gases vasculares y con el tiempo se dieron cuenta que no que efectivamente los gases vasculares si se podían o si se conectaban los de las púas y el patrón pero aún así el injerto se moría ya por ejemplo acá lo que pueden ver estas son variedades de melón ya que se llaman araba y sí perdón esta variedad de melón que se llama araba y que se se injertaron en un patrón de de cucurbita de zapallo ya uno que se llama RS59 que es compatible con araba y otro que es RS62 que es incompatible con araba ya entonces a los 14 días ellos vieron primero que es lo que están midiendo acá están midiendo la tasa de transpiración cierto o sea recuerden que las plantas como transpiran es un continuo de agua que va desde el suelo hacia las raíces por las raíces se transporta el flujo a través de los conductos cinemáticos y después las plantas transpiran y eliminan esa agua a través de los estómicos obviamente para que una planta pueda transpirar tiene que haber un conducto cinemático funcional o sea tiene que haber un conducto cinemático que sea capaz de transportar esa agua desde las raíces hacia las hojas entonces ellos vieron que por ejemplo a los 14 días ya las plantas si estaban transpirando entonces si tenían un conducto cinemático funcional ya estas son las tasas de transpiración incluso acá tenemos por ejemplo en esos dos tenemos primero el patrón compatible ya que transpiraba es casi básicamente lo mismo que el patrón incompatible entonces uno al día 14 podía decir ah perfecto está todo funcionando pero después al día 24 vieron que la tasa de transpiración en el caso del patrón incompatible de RS 62 empezó a disminuir entonces algo pasó que se cortó este flujo y la planta disminuyó sus tasas de transpiración entonces ¿qué es lo que dicen ellos? dice ocurre reconexión del sistema vascular sí pero la incompatibilidad se hace evidente al día 25 o sea aún así tengamos un sistema o tengamos claro los conductos silemáticos conectados existe incompatibilidad que permite que la planta funcione o tenga un metabolismo normal ¿y qué es lo que vieron? fíjense acá acá tienen por ejemplo ahí dice araba non-crafted o sea que es una planta normal araba con araba que eso es simplemente la misma variedad injertada injertada en la misma variedad es otra forma de control araba con RS59 que es el compatible y con RS62 que es el incompatible y midieron acá peróxido de hidrógeno a los días 14 y 24 y la actividad de algunas enzimas como la peroxidasa y la superóxido diodimutasa que son que son las encargadas de eliminar estas especies reactivas de oxígeno que generan daño celular como el caso del peróxido de hidrógeno que está acá entonces ellos vieron por ejemplo que en el peróxido de hidrógeno al día 14 fíjense acá era 14 en el caso de la variedad compatible y 16 en el caso de la variedad incompatible o sea iguales pero al día 24 acá en azul tenemos un aumento en la producción de peroxido de hidrógeno solamente o principalmente en la variedad que es incompatible en el caso de la variedad compatible en respuesta a ese aumento en el peróxido de hidrógeno también hubo un aumento de las enzimas que son encargadas de eliminar estas especies reactivas de oxígeno como la superóxido de mutasa o la peroxidase pero en el caso de la que es incompatible no hubo este aumento de la actividad de estas enzimas entonces ellos vieron que existe una menor actividad de enzimas antioxidantes y mayor concentración de especies reactivas de oxígeno en el injerto incompatible y eso es lo que causa la degradación del patrón que es efectivamente lo que uno ve de forma visible que uno ve que el tejido se empieza a poner necrótico negro básicamente o café y se empieza a morir es como que se empezara casi como a podrir pero uno uno ve que se empieza a poner café se empieza a oxidar y después progresivamente se empieza a poner negro hasta que se muere entonces y esto es lo que les mencionaba al comienzo no es que si bien la oxina si es responsable por el éxito del injerto no es que mientras más oxina más éxito de injerto no es así en este caso tenemos dos plantas una compatible y una incompatible pero en el caso de la planta que es incompatible las concentraciones de oxina eran mayor y la oxina también induce la producción de etileno y el etileno también recuerden que el etileno es una hormona gaseosa que tiene funciones en la senescencia de órganos y esta sobreproducción de etileno causaba una producción de especies reactivas de oxígeno que lo vimos en la diapositiva anterior y empezaba todo el proceso de muerte en este caso del injerto en el caso en el caso contrario esta planta compatible tenía una menor concentración de ácido índole acético o de oxina lo que inducía la inducción de etileno recuerden que en las diapositivas anteriores vimos que el etileno también jugaba un rol para el funcionamiento del injerto y si bien hay una producción de especies reactivas de oxígeno recuerden que las especies reactivas de oxígeno se producen en mayor concentración cuando hay algún tipo de estrés y el injerto si es un estrés porque le estamos causando una herida a la planta pero en este caso la planta es capaz de hacerle frente a ese aumento en las especies reactivas de oxígeno activando su sistema antioxidante o de las enzimas que vimos anteriormente como la superóxido inmutada o la peroxida ¿ya? ¿cómo se puede inhibir esta incompatibilidad? por ejemplo inhibidores en los transportadores de oxina existen algunos reactivos como el tiba que uno los aplica e inhiben el transporte vasipétalo de oxina inhibidores de tileno o de algunos o inhibidores de la ciudad físico que también tiene un rol en la senesencia de órganos excepciones a la regla nosotros hablamos al principio de que sí existían o sea de que mientras más cercanos filogenéticamente estuviesen la púa y el patrón mayor era la el chance de éxito del injerto ¿ya? mientras más lejos estaban menor era el éxito pero así hay alguna comercial ¿ya? algunos injertos comerciales como este caso de injerto de tomate con papa que se llama tontato o ketchup and fries y tienen ahí porque son marcas registradas que producen papa y tomate ¿ya? también este es otro también marca registrada que se llama eggs and chips o como huevos y papas que es un injerto entre entre berenjena y papa también también es súper común yo creo que más de ustedes lo han visto en su imagen es súper común ver en el caso de las cactáceas ya las cactáceas son muchos más probables que haya un éxito en el caso de injerto cuando se injertan especies que son más distantes filogenéticamente como en el caso de estas que tenemos acá yo creo que estas las han visto las venden y son súper bonitas pero eso pasa porque en el caso de las cactáceas es mucho más fácil que se funcione el injerto entre especies que son distantes entre sí ¿hacemos una pausa? estábamos hablando que los injertos tienen varios propósitos entre ellos entregar a la púa principalmente tolerancia a algunos estrés vamos a ver en este caso cómo un patrón puede entregar tolerancia para temperaturas subóptimas espérenme un momento que no ya ya ahí sí por ejemplo en el caso de las temperaturas subóptimas algunos beneficios prácticos de utilizar patrón sí patrones resistentes a temperaturas subóptimas sería la extensión de la temporada de crecimiento adaptación a nuevas áreas de crecimiento que no puedan ser previamente utilizadas porque la especie en la que estamos interesados tiene susceptibilidad a temperaturas prevención de daño a fruta por bajas temperaturas muy común y disminución de las necesidades de riego en este caso el objetivo es aumentar el crecimiento de la púa y la tasa de desarrollo tolerancia al estrés y producción de fruta entonces acá vamos a tener un patrón que es generalmente el procedimiento que se sigue que el patrón es tolerante al estrés que puede también ser de una variedad salvaje porque siempre tienen que tener en consideración que cuando tenemos una variedad que es productiva o que nos interesa desde el punto de vista productivo y se ha seleccionado por esas características generalmente cuando una especie o una variedad es seleccionada y clonada por una característica en particular pierde otra característica muchas veces las variedades son muy buenas para producir X fruto pero eso hace que sean más susceptibles a algunos estrés biótico o abiótico por eso buscamos un patrón que entregue esa tolerancia a la púa entonces ah y como generalmente los clones las variedades están seleccionadas por una característica productiva y son susceptibles a un a un estrés en este caso vamos a ver a temperatura subóptima muchas veces los patrones se buscan dentro de las variedades salvajes ya que no han sido domesticadas porque tienden a retener algunas características de tolerancia a estrés ya en comparación con la púa ya que va a ser nuestro cultivar comercial que va a tener todas las características que nos interesan desde el punto de vista productivo como seleccionamos este patrón es debido a sus características fisiológicas o sea que que características fisiológicas tiene este patrón que permite tener mayor tolerancia a este estrés a este patógeno etcétera no ¿por qué aclaro esto? porque no se buscan generalmente si se hace o sea se ha hecho pero no es la regla que se busquen desde el punto de vista genético porque generalmente la tolerancia a un estrés no es no es un solo el gen responsable de esa característica sino que son muchas muchos genes por ejemplo cuando hablamos de estrés hídrico hay muchas características fisiológicas de las plantas que les permiten por ejemplo tolerar cierto nivel de estrés hídrico por ejemplo el cierre estomático la conductividad hidráulica a nivel de raíz el crecimiento de la raíz las tasas de fotosíntesis o medidas de fotoprotección y todas esas características que actúan en conjunto para proveer de mayor tolerancia a estrés no es responsabilidad de un solo gen sino que es multigénico y por eso es difícil encontrar estos patrones debido a características como desde un punto de vista genético sino que más bien se buscan desde un punto de vista de sus características fisiológicas ya en este caso lo que hay acá bueno ahí dice RS ratio que es root to shoot o sea la proporción de raíz y tallo ya esta es una se mide súper fácil es la proporción de biomasa ya qué biomasa o qué proporción de la biomasa de la planta completa se va hacia la raíz o hacia el tallo y el área foliar total y lo que se está probando acá acá hay un estas son plantas control de solanum pero autoinjertadas o sea la misma el patrón y la púa son iguales como les decía esa es una forma de evaluar algún control y acá está solanum habrotitis creo que se pronuncia que son las líneas hachuradas que es una especie que tiene mayor tolerancia a temperaturas subóptimas porque vive a mayor altura ya por lo tanto vive con temperaturas más bajas y ellos encontraron acá primero está la temperatura ambiental o sea como la temperatura que está en contacto con la púa o con la parte foliar de la planta y la temperatura del suelo ya 25-25 25-15 y así entonces acá por ejemplo cuando disminuye drásticamente la temperatura del suelo ya a 15 grados celsius hay ese ese asterisco significa que hay diferencias significativas hay un mayor crecimiento de la parte aérea ya porque hay mayor área foliar y también hay un mayor crecimiento de las raíces ya porque esta proporción de raíz y tallo es mayor o sea que en este caso la planta que estaba injertada con este patrón tolerante a temperaturas subóptimas destinó gran parte de su crecimiento hacia la parte radicular ya y eso que es lo que permite permite una mejor absorción de agua y nutrientes ya que también es una de las razones por la cual se permite alargar un poco la temporada de producción en este caso acá no estaban testeando el injerto ya como en este caso de las plantas injertadas de acá acá estaban testeando dos fenotipos distintos para que porque quiero que ustedes vean cuáles son algunas de las características que hacen que los fenotipos o dos especies sean distintas y que se les confiere una mayor tolerancia a algún estrés en particular en este caso también estaban evaluando bajas temperaturas en pepino sí pepino y en picnip esta es la especie cucurbita fisifolia ya que es la resistente a heladas y ellos observaron que a medida que las temperaturas estos son 10 a 8 grados o sea que se acumulaban mayor cantidad de 10 a 8 grados las plantas estaban viviendo esa temperatura la conductividad hidráulica de esta de esta especie que es resistente a las heladas se mantenía igual o bajaba pero muy poco mucho menos de lo que pasaba en el caso de esta especie donde la conductividad hidráulica de la raíz bajó considerablemente que lo que es la conductividad hidráulica es simplemente tienen que imaginarse que los conductos silamáticos son como cañerías entonces en el fondo no están midiendo cuánta agua está pasando a través de esas cañerías en este caso el flujo de agua también lo podemos decir como flujo de agua disminuyó pero mucho menos que en el caso de esta especie que sí es que es más sensible a las bajas temperaturas entonces si nosotros estamos buscando alguna especie o algún patrón en específico que sea tolerante a las heladas estaríamos utilizando esta especie entonces nosotros siempre vemos el análisis de un paper este sí se los voy a subir y va a entrar en la prueba y es lo que les mencionaba anteriormente acá ellos tienen un tomate que está adaptado a la sequía de clima mediterráneo que se llama que es la variedad ramelette y lo que ellos estaban haciendo es buscar algún esta ya es la variedad productiva que a ellos les interesaba ramelette como la púa y ellos estaban buscando patrones algunos patrones comerciales y solanum pimpinellifolium que es un patrón como de tipo salvaje ya que no es un clon en particular que pudiesen servir para este tomate solanum licopersium cum varia ramelette entonces el objetivo de ellas era determinar el efecto de la interacción entre diferentes genotipos de TR que es la variedad que se llama creo que se pronuncia así tomática de ramelette o TR y patrones para cada combinación de injertos su hipótesis era que los genotipos de tomática ramelette adaptados a la sequía que estaban injertados en patrones comerciales disminuirían su eficiencia de uso de agua y aumentaría la producción de fruto comparadas con plantas autoinjertadas y no injertadas siempre las plantas autoinjertadas y las plantas no injertadas se consideran como un control mientras que las plantas de tomática de ramelette injertadas en especies salvajes como solanum pimpinellifolium disminuiría la producción de fruto pero aumentaría la eficiencia de uso de agua siempre eficiencia de uso de agua la van a encontrar como WUE que significa Water Use Efficiency entonces tienen dos variedades de tomática de ramelette TR1 y TR2 una que tiene menor conductancia estomática y otra que tiene mayor conductancia estomática cuando hablamos de que una tiene mayor o menor conductancia estomática instantáneamente podemos hacer hacer algunas inferencias como por ejemplo que en el caso de TR2 las tasas que tenga mayor conductancia estomática significa que tiene los estomas abiertos que tiene una mayor tasa de transpiración que probablemente tenga mayores tasas de fotosíntesis probablemente eso lleve a una mayor producción de fruto y acá tenemos dos las dos variedades comerciales de patrón que ellos quieren testear una que se llama Beaufort y la otra que se llama Maxifort son las variedades comerciales ellos su hipótesis decía que iban a aumentar la producción de fruto pero disminuir la eficiencia de uso de agua y iban a probar Solanum Pimpin del folio que es la variedad salvaje y ellos hipotetizan que este patrón va a disminuir la producción de fruto pero va a aumentar la eficiencia de uso de agua generalmente cuando nosotros hablamos de la eficiencia de uso de agua se puede medir de varias formas pero por ejemplo una de las formas de medirlo es la tasa de fotosíntesis partido por la conductancia estomática o la tasa de fotosíntesis partido por la transpiración eso quiere decir cuánto carbono está fijando por unidad de agua transpirada o sea mi planta está perdiendo tanta agua pero está fijando tanto carbono ya también se puede medir por ejemplo midiendo el flujo de salvia midiendo tasas de producción de frutos directamente o sea cuánta agua me gasto yo para producir esto esa es la eficiencia de uso de agua cuánta agua me gasto para producir algo para producir biomasa para producir frutos etcétera también como les decía se puede ver desde el punto de vista de la transpiración o conductancia estomática y de las tasas de fotosíntesis y generalmente como no podemos tenerlo todos cuando aumentan las tasas de producción de frutos generalmente tiende a disminuir la eficiencia de uso de agua cuando aumenta la eficiencia de uso de agua tiende a disminuir la producción de frutos generalmente es así porque por ejemplo si aumenta la eficiencia de uso de agua significa que tenemos menos tasas de transpiración o sea los estomas están más cerrados pierden menos agua pero siempre hay un como un intercambio si la planta transpira menos hace menos fotosíntesis porque tiene los estomas cerrados en este caso ellos encontraron ya que P ahí TR ahí está acá están todos los unos cierto que es la tomática de ramele 1 y la tomática de ramele 2 tenemos la planta C que es el control S que es el auto injertado o en inglés se dice como self-grafting B Beaufort M Maximo Maxifort y P Pimpinellifolium y ellos encontraron que contrario a lo que ellos esperaban la tasa de producción de frutos fue mayor cuando el patrón que utilizaban era Pimpinellifolium o sea esta variedad salvaje por el contrario cuando utilizaban las variedades comerciales como Beaufort y Maxifort por ejemplo acá podemos ver que el peso del fruto era menor ya tanto para tomática de ramele 1 y 2 y acá ya viéndolo desde el punto de vista de fotosíntesis ellos encontraron bueno acá como midieron la eficiencia de uso de agua es la tasa de fotosíntesis AN partido por la conductancia estomática entonces ellos encontraron que contrario a lo que creían la tasa de fotosíntesis o sea la eficiencia de uso de agua disminuyó cuando se utilizaban las variedades comerciales de patrones que era Beaufort y Maxifort por el contrario aumentaba la eficiencia de uso de agua cuando utilizaban solanum pimpinellifolium que era la variedad salvaje por decirlo de alguna manera aumentaba la eficiencia de uso de agua entonces ahí ellos bueno hay uno cuál es el objetivo de esto es decir ya que tenemos esta variedad que nos interesa producir comercialmente que es tomática de ramele cuál es el patrón que nos conviene más utilizar ya sea desde el punto de vista de producción o desde el punto de vista de eficiencia de uso de agua ya hasta ahí llegamos con lo que era injerto ya ahora vamos a ver enraizamiento denticio les prometo que es súper corto porque el enraizamiento denticio si entienden el injerto el enraizamiento denticio es mucho más sencillo que lo que es bueno ahí dice se pueden originar naturalmente ya de tejido de tallo bajo condiciones ambientales de estrés o por daño mecánico como consecuencia de cultivo de tejido son raíces post embronarias lo muy importante que se originan del tallo y hojas ya no perteneciente al periciclo o sea que son raíces que no son como las raíces no denticias naturalmente igual que lo que hemos descrito anteriormente para todo lo que era cultivo in vitro el enraizamiento denticio tiene dos vías una que es la organogénesis directa o la organogénesis indirecta que es la formación de callo esto igual es un poco engañoso porque a veces uno puede ver así como a simple vista de que no hay formación de callo pero lo que no quiere decir que a nivel celular no haya algunas células que tengan características meristemáticas o que se hayan desdiferenciado y que sí sean como un callo lo que pasa es que uno no lo ve a simple vista por eso es un poco engañoso decir ah este es organogénesis directa o indirecta el enraizamiento denticio al igual que todas las otras técnicas que hemos visto su éxito depende de la especie hay especies que enraizan súper fácil incluso variedad entre clones dentro de una misma especie hay clones que enraizan mucho más fácil que otros y también dependen de la etapa de desarrollo vamos a ver ahora los procesos de envejecimiento que afectan la competencia morfogénica y la capacidad que tienen las estacas para enraizar cuando las plantas son jóvenes aún tienen mayor plasticidad fenotípica o sea ¿qué quiero decir con plasticidad fenotípica? es que todos sus rasgos fenotípicos se pueden modificar para responder o de acuerdo a los factores ambientales o las señales que estén que estén induciendo una planta y mayor competencia morfogénica o sea que como a nivel de planta o también a nivel de células ya que puedan formar un órgano nuevo en este caso raíz a medida que las plantas van envejeciendo y sobre todo una vez que alcanzan la madurez sexual existe una pérdida de potencial morfogenético o morfogénico o sea que ya no es tan si yo tomo una estaca de una planta adulta es más difícil que enraíces que si yo tomo una estaca de una planta juvenil y tiene una menor respuesta a factores exógenos o sea que yo puedo tratar de inducir el enraizamiento por ejemplo con el uso de hormonas pero esa respuesta a esa señal que en este caso sería una hormona no es tan alta como en el caso de una especie o sea perdón de un individuo de menor edad o con características juveniles en el caso de los individuos adultos tenemos ahí dice la expresión de características fenotípicas deseables que es lo que ya hemos hablado en este curso muchas veces cuando nosotros tenemos un individuo adulto que ya ha expresado todas sus características fenotípicas es ahí cuando nosotros lo seleccionamos dependiendo de esas características que para nosotros son deseables o lo calificamos como un individuo alí sin embargo cuando ya son adultos y cuando han expresado todas esas características fenotípicas es cuando nosotros empezamos a tener problemas para propagarlos sobre todo por la vida asexual y el enraizamiento al denticio obviamente es una vida sexual a medida que las plantas aumentan o siguen su desarrollo disminuye la plasticidad celular estos son todos técnicos o sea términos que ya hemos hablado una y otra vez en el curso disminuye la plasticidad celular aumenta la diferenciación celular y la especialización todas estas características la disminución de la plasticidad celular aumento de diferenciación y especialización son barreras para la multiplicación clonal o sea es lo que nos impide que nuestra propagación asexual por la vía que sea esto es válido para todos básicamente pero sobre todo para el enraizamiento del denticio son barreras para que funcione nuestra propagación asexual también hay un un efecto de envejecimiento que se llama que se llama ontogénico que es por ejemplo en el caso de este arbolito que tenemos acá la base del árbol es más juvenil desde el punto de vista ontogénico solamente desde el punto de vista ontogénico que la copa del árbol porque a esta copa del árbol le tomó muchas más divisiones celulares llegar hasta este punto que a la parte basal del árbol entonces muchas veces ustedes pueden ver que hay árboles que tienen unos brotes que salen desde la base esos brotes que se llaman brotes epicórmicos tienen una mayor competencia morfogénica entonces cuando que es una de las vías que nosotros podemos utilizar cuando ya tenemos un árbol adulto y tenemos estos brotes epicórmicos estos que están acá abajo funcionan mucho mejor para procesos como el enraizamiento que los brotes que están más arriba pero eso es por un proceso que se llama envejecimiento ontogénico las plantas no son como nosotros que nosotros todo nuestro cuerpo envejece todo igual al mismo tiempo ya en el caso de la de las plantas hay partes que son más juveniles que otras por ejemplo también si lo vemos desde el punto de vista de los meristemas los meristemas son mucho más juveniles que el resto de la planta o retienen mayor característica de tejido juvenil dentro dentro del ciclo de vida de una planta nosotros podemos tener la fase embrionaria y juvenil vegetativa vegetativa adulta y adulta reproductiva cuando hablamos de enraizamiento adventicio esta que está acá la pos embrionaria juvenil vegetativa es la que mejor nos funciona desde el punto de vista del éxito que podamos tener para el enraizamiento adventicio pero obviamente con el contra de que en esta fase todavía no han expresado todo su potencial fenotípico como serían estas dos fases que están acá abajo dentro de los procesos de enraizamiento adventicio está la desdiferenciación compromiso celular bueno ahí dice degradación del miedo porque efectivamente el enraizamiento adventicio es un proceso que consume mucha energía división celular y la la formación de meristemoides que van a ser los que van a dar origen a las células del meristema de la raíz si se fijan son básicamente las mismas etapas que hemos hablado durante los otros procesos por ejemplo de cultivo in vitro siempre hemos hablado de desdiferenciación de compromiso celular de un nuevo proceso de diferenciación en el caso del enraizamiento adventicio es exactamente lo mismo pero y obviamente nosotros hemos hablado un montón de veces de cómo tiene que haber alguna señal que induzca esta desdiferenciación ¿cierto? que generalmente son las hormonas y en este caso sí son las hormonas pero también al igual que en el injerto es el corte que hacemos en la base de la estaca y nuevamente es nuestra hormona estrella la que gatilla esta diferenciación es la auxina y la acumulación de ella cuando hacemos el corte en la estaca ya la inducen de forma natural pero también podemos utilizar auxinas exógenas para promover el enraizamiento adventicio muy muy por encima por ejemplo acá hay algunos mutantes un mutante en Arabidopsis que se llama super root o sea que enraiza mucho ya que se llaman sur 1 y sur 2 que son sobreproductores de auxina o sea producen auxina en mayor concentración y en este caso producen raíces de forma espontánea incluso desde tallos o desde las hojas eso ya o estos son el tipo de estudios que dan a entender de que la auxina es uno de los principales precursores del enraizamiento adventicio el enraizamiento adventicio tiene esto ya es como desde un punto de vista no desde un punto de vista tan celular sino desde el punto de vista de la morfogénesis de la raíz tiene una fase de inducción ya que es cuando se genera la desdiferenciación y esa fase de inducción ustedes ven que dura 24 horas está principalmente es promovida por la auxina que es esta línea negra acá pero la auxina después se vuelve un impedimento al igual que los injertos igual que nosotros veíamos que las auxinas jugaban un rol principal al inicio y después disminuían su concentración es lo mismo acá disminuyen su concentración en la fase de iniciación y después vuelven a aumentar un poco para la fase de expresión o sea cuando la raíz adventicia empieza a salir desde el tallo propiamente este es un ejemplo de lo que les decía anteriormente estos son estacas de pino radiata también se utilizan mucho en el área forestal la producción de plantas a través de estacas acá hay estacas que vienen de cetos los cetos son especies de las que se supone se debería conocer su material genético de alguna manera pero se podan para que tengan sobre el dibujo super mal tengan esta forma que sean plantas de no mucha altura que sean pequeños y que sean casi como un arbusto como de esta forma y no crecen mucho en altura los podan para que tengan esa forma de esta forma los cetos retienen alguna mayor plasticidad genotípica mayor competencia morfogénica en contrario que si yo tuviera una planta como de este tipo cierto van a disculpar los dibujos pero es para ilustrar que ha crecido en altura y es en parte la razón del envejecimiento ontogénico que hablamos entonces a partir de este ceto se sacan las estacas para enraizar y aquí vemos cuando las estacas tienen un año ya los 15 días podemos ver que ya se empieza a formar una estructura ya que es similar a un meristema que va a ser el meristema de la raíz que esta ya sería lo que les mencionaba la fase de expresión cuando ya empieza a emerger la raíz adventicia cuando el ceto tiene 3 años ya esta misma fase de la formación del nuevo meristema se expresa pero ya se demora 30 días y lo que pasa en el caso de cetos de 5 años que son de mayor edad o que ya se llaman que están envejecidos es que simplemente el enraizamiento no ocurre ya y hasta acá llegamos con la clase de hoy